Hola güiros, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Miren, les estoy mostrando otro video de las actividades que estoy haciendo. Bueno, que he hecho por un buen rato. Darles las gracias a todas las personas que me ayudan en estas comunidades para llevarles de comer a los niños. Disculpen la calidad de los videos. Disculpenme si hay cosas que no se ven bien dentro del video, pero las personas pues hacen más que un sacrificio para hacerme llegar los videos mostrándome de que lo que se les ha mandado se ha realizado dándoles de comer a los niños. Así es que esto es lo que hay y se los estoy compartiendo. Gracias por ser y estar y se cuidan. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.